Bienvenidos al Laboratorio Virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión realizaremos el experimento denominado Equilibrio Químico, principio del Le Chatelier. El objetivo principal de esta práctica es aplicar el principio del Le Chatelier en el equilibrio químico de reacciones reversibles. Los materiales que utilizaremos son los siguientes, plantilla de calentamiento, gradilla con tubos de ensayo, vickers, probetas, goteros, agitador de vidrio, disolución de cloruro de hierro 3.1 molar, disolución de tiocianato de potasio 0.1 molar, disolución de hidróxido de sodio 2 molar y agua destilada. En la primera parte del experimento evaluaremos el efecto de la adición de reactivo al equilibrio. En un bíquer limpio y seco agregamos aproximadamente un mililitro de la disolución de cloruro de hierro y un mililitro de la disolución de tiocianato de potasio. En este mismo recipiente agregamos 50 mililitros de agua destilada. Agitamos nuestra disolución. Previamente numeramos 4 tubos de ensayo. En cada tubo agregamos 10 mililitros de la disolución preparada anteriormente. En el tubo 1 agregamos 20 gotas, que es el equivalente a un mililitro, de la disolución de cloruro de hierro 3. Agitamos y observamos el resultado. En el tubo 2 agregamos 20 gotas de la disolución de tiocianato de potasio. Agitamos y observamos el resultado. En el caso del tubo 3 agregamos la disolución de hidróxido de sodio 2 molar gota a gota hasta que observemos la desaparición de la coloración y la aparición de pequeñas partículas rojas en suspensión. El tubo 4 nos servirá como punto de referencia o testigo para comparar los cambios en la coloración del resto de los tubos. Ese tubo de referencia también lo vamos a utilizar en la segunda parte del experimento. Y es muy importante que recuerden hacer todas las anotaciones de los cambios observados en los tubos en sus libretas de laboratorio. En la segunda parte del experimento vamos a evaluar el efecto de la temperatura sobre el equilibrio. En una probeta limpia y seca de 25 ml añadimos aproximadamente 1 ml de la disolución de cloruro de hierro 3 junto con 1 ml de la disolución de tiocianato de potasio. Completamos el volumen de la probeta hasta la marca de los 20 ml utilizando agua destilada. Tenemos dos tubos de ensayo etiquetados como frío y caliente. Ahora vamos a tomar la disolución previamente preparada y la dividiremos de manera equitativa entre los dos tubos. El tubo etiquetado como frío lo colocamos en un baño con hielo. Mientras que el tubo etiquetado como caliente lo colocamos en un baño maría aproximadamente a 90 grados celsius. Y esperamos por 10 minutos. Transcurrido el tiempo retiramos los tubos de ensayo de sus respectivos baños. Este sería el resultado para el tubo frío. Y este sería el resultado para el tubo caliente. Es importante que también comparemos nuestros resultados con el tubo número 4 que sirvió como testigo en la primera parte del experimento. Esperamos que este material les sea de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.